de un regalo divino acá. Sí, no, eso es una fiesta allá abajo. Tenla tú ahí un momentico mientras yo alisto todo. Dale rápido porque está pesando. No, 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 me toca ir a tragar la crema de la habitación de mi mamá. Ay, yo la quiero alzada. Sí, alzala, tranquila, dale, alzala. Está pesando como un kilo más. A ver, preste ladito. Ay, mírala. Ay, ¿qué tal el color de la piel? Nada que ver con el tuyo, no. No, no, pero parecidísima. Parecidísima, parecidísima. Listo. Llegó mamá con la crema. Dale, dale, rapa. Tiene como hipo, eso. Sí, 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 sí. Álzala ahí como pa' qué. Listo, mi amor, ahora sí. Mi mamá te va a cambiar. Hermano, yo voy a cambiar la niña y yo creo que, pues, ya se quiere quedar como dormida, entonces sí. Entonces nos vamos, sí, 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 nos vamos. Sí, por favor. Chao, María. Chao. Nos vemos. Pero, ¿dónde la encuentre, mami? La voy a jalar por el pelo por todo el barrio. Ay, mija, ¿cómo dice eso? Ay, ¿cómo que cómo digo eso? ¿Tú no te das cuenta del problema en que esa niña me está metiendo? Problema mega familiar, mami. ¿Habrá se visto? Ella cree que se manda sola y que hace lo que le da la gana, se está buscando un peligro. Además, mami, esa niña, en este momento puedo estar perdiendo 50 mil dólares por culpa de ella. ¿Tú sabes cuánto es eso? ¿O tú qué vas a saber? Tú no sabes dónde estás parada. Más bien piensa dónde podría haberse ido Lisette. ¿Mi hija sabe dónde? ¿Dónde Nina? ¿Dónde Nina, claro. Ella está donde Nina, Nina es su mejor amiga. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? No había pensado, camina. Ay, déjela llegar y más bien vamos allá. Te voy a dejar aquí acostadito. Ay, un par de bellezas. ¿Qué pasó? Hola. No, que por un momento pensé que eras tu hermana. Ay, Mariana, por favor, bájale dos rayitas, sí. Mi hermana vino a Benzón de Paz a hacer las paces contigo. Ay, sí, ¿y de la noche a la mañana? Pues sí, de la noche a la mañana la gente tiene derecho a cambiar, a tener otra oportunidad y pienso que tú deberías hacer lo mismo con ella. ¿Qué? Pues no le creo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y no creo que quieras escuchar las razones. Yo sí quiero escucharlo. Cuéntame, soy tu mamá, por favor. Ok, tú verás si me crees o no. Estoy segura que Catalina, tu hermana, está planeando algo en contra de mi hija y de mí. ¿Qué? Bueno, mucho silencio. ¿No te sientes más tranquilo con mi forma de ver las cosas? Mucho. Bueno, eso es importante. Nachi, vos tenés las llaves de la casa. ¡Cata! ¡Cata! Por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. No sé, ¿qué le pasó? No me pueden ver. Por favor, ayúdame. Ya, abrí la puerta. Sí, 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 siga. Siga, tranquila. Tranquila, tranquila. Málame. Claro. Ustedes están completamente seguras entonces que no saben nada de mi hermanita, ¿verdad? Ya le dije que no, señorita. Yo a mi hija no la dejo salir tan tarde en la noche. Ni mucho menos que reciba visitas hasta ahora. Así que buenas noches y con permiso. Camine, Nina. Chao, Nina. Mija, venga, no. No molestemos más. Yo vi a esa señora muy convencida. Ella dice la verdad. Vamos mejor y la buscamos en otra parte. ¿Dónde más la vamos a buscar, mami? Le he dado dos vueltas al barrio y tu hija no aparece. Esto es tu culpa, Mirta. Así que ve pensando dónde se pudo haber metido esa muchachita. No tiene que hablar. Tranquila, si no quiere hablar. No, no te preocupes. En otro momento. Mi hermana me vendió. Es que, Verda, yo no quiero eso para mi vida. Yo sé que, ajá, que muchas muchachas del barrio lo hacen, pero yo no quiero ser el juguete sexual de un traqueto. Pues, primero que todo, felicitaciones. Por pensar así. Y bueno, a mí sí me queda la pregunta por qué vino a buscarnos a nosotros. Yo no sé si tú sepas, pero tú eres una heroína en el colegio. ¡Sepa! Una heroína, ¿por qué? Ajá, porque tú te negaste a esa vida. Tú decidiste no acostarte con esos manes. Y yo pensé ahí y dije, voy a buscarla. Ella sabe lo que hace y, Cata, tú para mí eres una inspiración. ¿Qué son las palabras tan bellas, Alicia? Sí. No. Me toca el corazón, de verdad. Quiero que sepa que... que cuenta con nosotros, ¿cierto? Si quieres, te puedes quedar esta noche a dormir, ¿sí? Eso. Y mañana miramos qué hacemos, ¿listo? Bienvenida. Ajá. Ángel López, coma. Que va a dormir, no se diga más. Lo pásco. Ángel López, coma. Lo pásco. ¡Ah! Lo pásco. Lo pásco, coma. Lo pásco, coma, coma. Sí, es un gran por medio, coma. Supongo que lo pásco, coma. ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, patrona. Calvo. Me alegra que haya cumplido con su trabajo. Cuando yo le digo que hago alguna cosa, yo la hago, patrona. Listo y quedo enganchadito. Muy lindo su bebé, patrona. Yo lo sé. Bienvenido nuevamente, calvo. Gracias, patrona. Para servirle. ¿Mató a la mujer? De esa casa del cajáver. Inmediatamente, patrona. Viviendo en la casa de esas muertas de hambre. ¿Usted dónde estaba? Mi vestido. Qué pena, señora mía, pero... Tenía un insomnio tremendo. Tuve que salir. Le voy a preparar leche con miel. Eso le va a ayudar. Pues la verdad no creo que sea necesario. Yo preferiría... hablar. ¿A usted qué es lo que le está pasando? Pues la verdad es que... de un tiempo para acá... me viene agobiando mucho mi pasado. Es que imagínese usted. Si yo voy caminando, voy en el carro, me para la policía y me pide papeles... a mí me meten a la cárcel. Ojalá que no. Pero no lo digo porque me preocupe... yo, sino por usted. Porque si a mí me meten a la cárcel, usted se queda solita. Usted no ha considerado... entregarse. Pues no lo había pensado. Pero me parece que... es una buena idea... y que hay que considerarla. Piénselo bien porque yo creo que es la única alternativa. Puede ser. Me voy a dormir. Hasta mañana. Que descanse, señora mía. Tenemos que entrar. Así que más te vale que estés calladito. No. 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 ¿Cómo va todo? Mejor, mi señora, pero yo tengo que irme. Yo le pienso pagar muy bien su buena disposición, doctor. Mi señora, pero es que yo no vine aquí por plata. No vino por plata, pero se va a ir con mucha. Y su mamá, qué pesar, ella la necesita tanto. Que el niño no haga ruido. ¿Cómo ha amanecido, doña Hilda? Bien, mi hija, ¿usted ya desayunó? Sí, señora, pero le recibo un cafecito. Ah, bueno. Muy buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días. Ay, bueno, y ya mi le nada que se levanta, el bebé no llora, nos agarró la noche. Ay, mi hija, ¿por qué no va y mira lo que está pasando? Sí. Eso fue que se quedaron dormidos, doña Hilda. Voy a ir a despertarlos. Permiso. Doña Hilda. Doña Hilda. ¿Qué pasó? Yamil y el bebé no están. Ya saben, no se pierdan el mundial a través de Telemundo y la nueva temporada de Sin Seno. Si hay paraíso, también solo por Telemundo. ¡Viva Colombia! 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 ¡Viva Colombia!